Así son los jueces de la calle de Nayib Bukele, policías le decomisan la moto a un salvadoreño sin notificarle por qué le estaban quitando la moto, cuál fue la falta que cometió, solo porque estaba estacionado afuera de la casa de un amigo le quitaron la moto, tuvo suerte que no se lo llevaron preso, veamos. Señores, llévensela, llévensela. Ya ven que tanto dolorido que me traen estos señores porque están siendo pagados por. Una pregunta antes de que se la lleve, por favor, respóndame por qué motivo y por qué circunstancias se la están llevando, señores? No me van a responder, no, pues me van a ir a responder allá arriba, oiga, así de fácil se le queda mañana trepo y me la van a venir a dejar ustedes mismos. Da un Dios, papá, que así va a ser. Oigan. No me van a decir nada. Miren, las personas que trabajan para el cártel. Nada. Nada. Capturas también de personas que han sido liberadas. Recordemos que el policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar, individualizar a cualquier persona y lo pone a disposición de la justicia. Mucha gente se queja en las redes sociales de la persecución que les hacen los policías, que los andan intimidando, pero como los salvadoreños no se informan, no saben que con el régimen de sección están suspendidos los derechos humanos de los salvadoreños. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Los policías tienen todo el poder, los soldados también, con el régimen de sección se suspende la presunción de inocencia, así que ellos pueden ir presos y no tienen derecho a abogados ni nada, pero como los salvadoreños ni saben qué régimen de sección, por eso se pasan quejando. Pero ellos son los culpables porque le dan todo el poder a Bukel. De que así como se llevaron mi moto, me la vengan a dejar por favor y que se disculpen conmigo. Y después que procedan ustedes a hacer, si lo van a seleccionar o les van a dar una medalla a ellos o los van a subir de rango, eso no me importa a mí. Lo que me importa es que me respondan por mis cosas que me pertenecen, que pago impuestos que con sudor de mi frente me lo ha ganado. Y que venga otro porque se cree más bravo de los bravos, solo porque se respalda por el uniforme de la autoridad que yo respeto y a la persona que ejerce cabal como se debe ser. La respeto y la admiro.